La Cooperacha presenta Alternativas comunitarias en pandemia La Talacha colaborativa a cinco frecuencias Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus Radio Totopo Mucolón Chilate Chinaca Y La Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar Gobernar siendo mujeres en tiempos de COVID Estamos en Ayutla de los Libres, el primer municipio de Guerrero que se gobierna bajo un sistema normativo propio En el año 2013, la violencia azotó la zona Costa Montaña de Guerrero Al grado de que comisarios y autoridades sufrieron secuestros por parte del crimen organizado Por ello, las comunidades decidieron organizarse para garantizar la seguridad Es en ese contexto que se soñó en el cuarto orden de gobierno El gobierno comunitario para mejorar la vida de los pueblos Nos habla Doña Eneida Lozano Reyes, promovente del gobierno comunitario Las cosas más importantes es el abandono institucional que en algún momento vivimos Igual el abandono de la misma autoridad municipal y que también esa misma autoridad municipal Junto con el cuerpo de seguridad, pues lejos de brindarle protección a la ciudadanía Pues le brindaba protección a la delincuencia, podríamos decirlo así También ver cómo los gobiernos en turno siempre el beneficio era para ellos Las obras muy infladas de costos y pues siempre beneficiándose unos cuantos Y decíamos nosotros cuándo va a llegar el desarrollo a los pueblos El 15 de julio de 2018, después de un proceso en que se realizaron asambleas en las comunidades Se instaló el primer gobierno comunitario compuesto por los pueblos de las lenguas Tunzavi, Mepa y el pueblo mestizo Ese año se eligieron un total de 141 representantes mujeres y 141 representantes hombres De 40 comunidades Ñusavi, 25 Mepa y 76 mestizas Así, los pueblos de este territorio tomaron la representación de los cerca de 70.000 habitantes de Ayutla de los Libres Para marcar un nuevo rumbo de gobierno En 2021 se eligió por un segundo periodo a las autoridades comunitarias Dejando fuera a los partidos políticos que por años discriminaron a los pueblos Una, porque pues es incluyente, hay paridad, 50% mujeres, 50% hombres Y otra de las cosas importantes es que también hay un compromiso del gobierno hacia los pueblos Para poder dejar un poco atrás el rezago de la infraestructura Y diferente también porque es un gobierno asambleístas Donde se toman las decisiones desde las asambleas Este proceso de gobierno comunitario tuvo como base la iniciativa de las mujeres Sin embargo, incorporar su participación no ha sido una tarea fácil En los dos periodos de gobierno, al menos una mujer ha sido elegida Dentro de las tres coordinaciones generales que existen Pero sigue el desafío de que se coloquen más mujeres en los puestos de decisión Para aplicar una mejor política pública que mejore sus condiciones Nos habla Patricia Ramírez Bazán de la comunidad de El Mesón Ella es coordinadora de la zona mestiza en Ayutla de los Libres Pues uno de los retos quizás más fuertes durante este mandato como mujer Es precisamente la cuestión identitaria Porque yo coordino una zona que se hace llamar mestiza Y yo me autoescribo como una mujer, pues afro, ¿no? Yo nunca he ocultado mi identidad, he sido muy abierta con respecto a ella Pero ya en un cargo público lo primero que juzgaron por decir así Era que cómo era posible que una mujer afro estuviera coordinando la zona mestiza Que sentían algunos o muchos que yo no representaba Como si por tener mi identidad afro no pudiese yo con el cargo, ¿no? En 2017 se proclamó la declaración de alerta de género por violencia feminicida En Ayutla de los Libres y en otros ocho municipios del estado de Guerrero Además, de acuerdo a diversos estudios La violencia contra las mujeres se incrementó durante la pandemia Y las comunidades del municipio no fueron la excepción Sin embargo, esto no impidió que las mujeres tomaran en sus manos La salud de sus familias y de la comunidad Así lo explica Fabiola Casarrubias Secretaria en el Consejo de Seguridad y Justicia De la Casa de los Pueblos del Gobierno Municipal Comunitario De Ayutla de los Libres Es difícil que la gente logre comprender, ¿no? El mensaje que tú le quieres llevar Es un poco complicado que ese mensaje Pues ahora sí lo logren entender Y sobre todo porque hubo mucha información mala en las redes sociales Que eso no existe Que eso nada más el gobierno lo está haciendo para desviar información Hubo mucha disposición de las mujeres del gobierno comunitario De estar apoyando siempre En los filtros del mercado, en los filtros de las calles Salir a los recorridos Checar los negocios Es todo muy bien organizado Para las mujeres de Ayutla La participación política ha estado llena de dificultades Que en la pandemia se ampliaron Además de atender a su familia Los quehaceres de la casa Y abrirse paso entre sus compañeros Tienen una carga extra de trabajo comunitario Creo que uno también tiene que ser resiliente Tiene uno que darle importancia a lo que tiene importancia Aprendes a golpes, pero aprendes Yo muchas veces lloré Acá me aguanté, pero llegaba a mi casa A deshacerme Y me ayudó mucho tener esa red de mujeres Que cada vez que yo sentía que me hacía pedazos Yo hablaba con ellas, aunque sea de lejos Y se me juntaban los pedacitos Y empezaba yo como a añadirlos otra vez Y a levantarme, ¿no? Para asumir responsabilidades como esta Lo primero que tenemos que entender es que no estamos solas Trabajo colaborativo Radio Chilate Alternativas comunitarias en pandemia Material financiado con recursos de la RLS Con fondos del BMZ Más información en alternativas.comunitarias.org.mx